¿Cómo están mis bros? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una súper recomendación. Si ustedes todavía no han entrado al mundo de la impresión 3D, pues el día de hoy les voy a recomendar esta impresora que para mí es la mejor para iniciar dentro de este mundo y que ustedes se avienten a empezar a imprimir esas cositas que están viendo por internet. Estoy haciendo este video en la Navidad del 2023 para que tengan una referencia de tiempo, pero estoy seguro que ya sea que se la pidan a Santa Claus, los Reyes Magos o se la compren durante todo el 2024, esta recomendación del Ender 3 B3 SE será una gran opción para iniciar dentro del mundo de la impresión 3D. Buenísimo, pues una de las preguntas que normalmente me hacen es, ¿Qué impresora 3D me recomienda si apenas voy a entrar dentro de este mundo? Quiero hacer mi primera inversión. Sé que van a desembolsar algo de dinerito y pues mi recomendación es que lo hagan de una manera inteligente y pues algo que les dure para mucho tiempo. Antes de comprar su primera impresora creo que tendrían que plantearse el por qué la quieren. Estoy seguro que si ustedes están estudiando algún tipo de ingeniería, diseño industrial, arquitectura, le sacarán demasiado juego a una impresora 3D. A lo largo de su carrera entonces podría ser una gran inversión, ya sea que ese sea su escenario o si ustedes también son aficionados a los videos de internet y quieren imprimir esas cositas dentro de su casa, enseñarle a sus hijos el tema de impresión 3D o simplemente pedirse a la Santa Claus y a los Reyes, creo que también es una gran decisión tener una de estas en casa ya que se podrán invertir demasiado y algo muy bonito de la impresión 3D es que ustedes no necesitan saber cómo diseñar cosas, ni figuritas, ni nada, pues muchos de los archivos que ya se encuentran y ustedes ven en videos se encuentran disponibles en internet, ya sea de forma gratuita o tienen que pagar alrededor de un dólar o dos para poder adquirir uno de esos archivos y la verdad es que es algo bastante económico el imprimir en 3D. Se preguntarán, Jocoque, ¿Cuál es esta impresora que tienes junto a tu lado y cuál nos vas a recomendar? Pues es nada más y nada menos que la Creality Ender 3 V3, es un nombre bastante grande y pues bueno, la marca de Creality ya es conocida desde hace buen tiempo como una de las mejores marcas para impresoras de entrada. De hecho, la primera impresora que me compré yo fue la Ender 3, que fue, pues se podría decir que la que inicia toda esta revolución de Creality dentro del mundo de las impresiones 3D y de ahí va evolucionando con un montón de versiones. Entonces es probable que a ustedes les haya pasado que a la hora de buscar su impresora 3D, pues salen demasiadas versiones de impresoras y están perdidos dentro de este mundo y no saben cuál adquirir. Pues bueno, esta es la que tienen que adquirir porque la verdad es que reúne lo mejor de cada uno de los mundos y de todas las versiones que han sacado Creality con su Ender 3, Ender 5 y pues la reúnen esta Ender 3 V3 SE, que es una de las impresoras 3D más económicas de entrada. La pueden encontrar alrededor de un precio de abajo de los 5 mil pesos mexicanos, alrededor de unos 200, 250 dólares. La mía la podría adquirir a través de Amazon, pero también la pueden encontrar en Mercado Libre o a través de sus distribuidores autorizados de Creality que puedan tener en su ciudad. Pues bueno, ahí la podrán encontrar y la verdad es que es una impresora bastante económica. Creo que si nos vamos a un precio un poquito más abajo, van a encontrar la mítica Ender 3, que fue la original, la que yo me compré hace algunos años. Pero la verdad es que por unos mil pesitos más, si se pueden comprar esta, lo vale por completo. Y ahorita les voy a explicar exactamente por qué. Y es que al principio la impresión 3D era algo un poco más tedioso, ya sea desde la hora que tuvieras que armar tu impresora, calibrar la cama y configurar una que otra cosita y siempre andarlas reparando ya que se había atascado algo y así. Entonces era un proceso bastante tedioso y justo esta impresora pues resolvió todos esos problemitas que había detectado Creality a lo largo del tiempo y pues la mejoró y le puso un precio inigualable. De las características principales que tiene esta impresora y de hecho si ustedes buscan cualquier impresora para comenzar, se lo recomendaría que las tuvieran ya sea que no sea este modelo sino cualquier otro. Ahí les van mis recomendaciones. Número uno es que sea de extrusión directa. Lo que significa esto es que no tenga un tubito que salga de la parte donde saca todo el filamento hacia otro motorcito, sino que sea de extrusión directa. Esto les ayudará muchísimo para que tu impresora 3D no se anda atascando y necesite menos mantenimiento. La verdad es que el tema de la extrusión directa es toda una chulada y se la recomiendo. Segundo punto a favor de esta impresora para recomendarla a principiantes es el tema de la autonivelación, que era uno de los dolores de cabeza, pues que más abundaban dentro del mundo de la impresión 3D y más entre los novatos que apenas iban entrando, pues es el tema de la nivelación de la cama. Antes se tenía que hacer con una hojita y esta impresora pues lo que hace es que ya se autonivela de forma automática. Lo único que van a tener que hacer es correr el sistema de autonivelación y ya con eso estarán del otro lado. Y pues creo que es uno de los puntos más fuertes que tiene esta impresora. También otra cosa a su favor es el tema del armado, ya que si a ustedes no les gusta mucho andar armando cosas y seguir manuales e instructivos, se les hace algo tedioso, pues justo esta impresora es extremadamente sencilla de armar. A lo mucho han de haber sido unos 8 tornillos los que puse para poderla ensamblar toda. Viene completamente preensamblada y pues lista para usarse. Otro de los detallitos que pues se le agradece a Creality haberle metido a esta impresora es el tema pues del doble tornillo que trae en la parte de atrás para el eje Z, para que pues siempre tenga un poco más de estabilidad, fuerza y pues esté siempre completamente nivelada nuestra impresora. La interfaz que tiene es bastante fácil de usar, se utiliza con una perilla y a través trae un botoncito. Y pues así podrán ir seleccionando los archivos que van cargando a su tarjeta pues para imprimir esas cosas que ustedes van viendo por internet o están diseñando. Otro de los temas a favor que tiene esta impresora es el tema de la cámara magnética. Ya que sea metálica pues ayuda bastante. Aquí tengo unas impresiones muestras que estuve haciendo pues para probar esta impresora y la verdad es que podrán ver que la calidad de los detalles de la impresión es bastante buena. Incluso esta manita que tengo por acá, una impresión bastante demandante para el tema de impresión 3D ya que tiene muchos agujeritos y la boquilla se tiene que andar moviendo de un punto a otro. Y la verdad es que pues el resultado que se logró con esta impresora fue fenomenal. 10 de 10 la verdad y pueden ver que hasta en impresiones un poco más refinadas como esta doradita que tengo por aquí de un busto mío. Las capas son casi imperceptibles y pues el tema de los lentos que era algo bastante detallado creo que lo hizo bastante bien. Si se preguntan, Jocoque, ¿qué tan caro es imprimir? Pues la verdad es que no es muy caro. En temas de luz las impresoras 3D no gastan tanto, donde si se van a invertir algo pues va a ser el tema de sus filamentos. Que por ejemplo para imprimir una figurilla como la que tengo en este momento aquí en mis manos pues se ha de haber llevado alrededor de unos 100 gramos de filamento pues podré imprimir 10 de estas con un simple rollo o imprimir figurillas más pequeñas o más grandes, ya ustedes lo irán viendo. Pero la verdad es que sale bastante económico el tema de andar imprimiendo pues con estas impresoras que son de filamento. Y pues ese es el resumen de esta impresora. Se me hace una impresora costo-beneficio. De lo mejor que hay hoy en el mercado, estoy seguro que durante todo lo que queda del 2023 y a lo largo del 2024 será una de las opciones número uno para los que se quieren unir al mundo de la impresión 3D esta Creality Ender 3B3 SE. Miren, es toda una chulada. Y si ustedes apenas se van a meter dentro de este mundo les voy a dar unos tips para que sepan cómo descargar los archivos cómo hacer todo este tema del programita para poder utilizar sus impresoras y es que esta impresora viene con su tarjeta SD. Dentro de esta tarjetita viene un programa que se llama Creality Print el cual lo van a tener que meter a su computadora e instalarlo. Si se preguntan si su computadora tiene que ser súper poderosa para poder utilizar una impresora 3D déjenme decirles que no es necesario que tengan una computadora ya con eso es más que suficiente instalan el programa de Creality Print y dentro de ese programa ustedes van a ir cargando los archivos de internet o los diseños que vayan haciendo ustedes a ese programita. generalmente los archivos terminan con una terminación .stl y las páginas que yo les recomiendo para descargar archivos puede ser la página de Thingiverse donde todos los archivos son completamente gratis thingiverse.com y si no también en Kultz 3D podrán encontrar archivos gratis y otros de paga que vean son toda una chulada y pues bueno de ahí podrán sacar muchísimas ideas para imprimir con su impresora. También algo a tener en mente es que a la hora de tener su impresora pues van a necesitar comprar este tipo de carretitos que tienen su espagueti de plástico que el cual será la materia prima para que ustedes hagan sus impresiones 3D y les recomiendo que ese primer material que se compren sea el material PLA es uno de los materiales más comunes dentro del mundo de la impresión 3D y pues es el que yo generalmente uso en el 90% de los casos la mayoría de las cosas que ven impresas en 3D en mi canal pues se imprimieron en PLA creo que sería bueno que se compraran un rollito de filamento de un kilogramo junto con su impresora 3D a la hora de adquirir esto pues para que se puedan divertir en un muy buen rato algo muy interesante de esta de los de extrusión directa es que va a ser muy fácil meter filamentos flexibles como el TPU para hacer cositas pues ya más avanzadas y pues bueno se podrán divertir mucho con esta impresora ya que acepta muy bien el tema de los filamentos flexibles y muchos otros como el PETG y así que pues ya cuando se vayan adentrando dentro del mundo de la impresión 3D pues van a ir descubriendo pero bueno si les recomiendo pues se compren su filamento PLA de inicio para que pues empiecen a darle por ahí y pues bueno en resumen si van a entrar dentro de este mundo pues aprovechen esta oportunidad con esta impresora la Ender 3B3 SE le dejo aquí en los comentarios pues la liga de donde la pueden encontrar también si ustedes tienen un poco más de presupuesto pues arriba de 5 mil pesos les podría recomendar pues también de Creality la Ender 3B3 KE que es un poco más rápida y trae ya el tema de extrusión directa con un poco más de temperatura para materiales pues de ingeniería se podría decir o si no también la de Neptune 4 se me hace una buena alternativa las ambas andan arriba de los 5 mil entre los 5 mil y 8 mil pesos si tienen todavía un poco más de presupuesto pues les recomendaría le echen un ojito a la Creality K1 o una de las Bambulab también creo que ya sería una buena alternativa pero si no para empezar yo me iría por una de estas yo la verdad cuando empecé dentro del mundo de la impresión 3D pues fui mucho por el tema pues una de las impresoras más económicas y creo que esto es una de las mejores impresoras económicas costo-beneficio que pueden encontrar hoy en día y pues bueno espero les haya servido de ayuda a este video para que se animen a comprarse su primera impresora 3D ya saben que este modelo de la Creality Ender 3B3 SE es una gran opción para ustedes y espero que a lo largo del 2024 también siga siendo una de las mejores opciones pues para entrar dentro del mundo de la impresión 3D estoy seguro que va a ser una impresora 3D que les va a durar muchos años para que ustedes se sigan divirtiendo y pues obviamente irán luego sacando nuevas actualizaciones y nuevos modelos pero con este miren tienen para largo no se olviden que aquí en la parte de la descripción del video les dejo toda la información que ustedes necesitan pues para empezar dentro del mundo de la impresión 3D y pues si ustedes tienen dudas o algún comentario déjenmelos aquí abajo igual los estaré escuchando si todavía no se suscriben al canal es momento de que se suscriban y pues muchísimas gracias por darse la vuelta por acá espero les haya servido esta información de valor y nos estamos viendo en próximos videos adiós